A pesar de las amenazas de la sección 22 de que cerrarían las escuelas que iniciaran el ciclo escolar este lunes, como lo marca el calendario escolar oficial, la primaria Roberto Colorado decidió abrir y no dejar sin clases a los niños, retando lo acordado en la asamblea estatal por parte de la sección 22. Antes de las 8 de la mañana la escuela ya estaba abierta e inmediatamente empezaron a llegar los estudiantes, la mayoría acompañados de sus padres por temor a que algo pudiera pasar. Sin embargo, en esa institución el ciclo escolar no se había afectado, además de que hubo elementos de la policía municipal que acudieron para que este arranque fuera en paz. Debido a que fue la única escuela que abrió este lunes, muchos padres de familia que llevan a sus hijos en otras instituciones acudieron a preguntar si había espacio para más estudiantes debido a que querían inscribirlos en esa escuela, para que ya no sigan perdiendo clases. En el casco urbano esta fue la única escuela que abrió. A pesar de que los padres de familia de esa institución la estuvieron resguardando por mucho tiempo e impidiendo que llegaran otros maestros a dar clases, ahora en vez de apoyar a la sección 22 decidieron abrir. Se tiene conocimiento que otras escuelas que abrieron fueron la Emiliano Zapata y hermanos Flores Magón en Loma Alta, además de la telesecundaria de Loma Alta y la escuela técnica número 57 en San Bartolo. Asimismo, un grupo de padres de familia de la primaria Benito Juárez del fraccionamiento El Sureste se manifestó para exigir clases a los maestros. Recordemos que el calendario escolar oficial inicia este lunes 22 de agosto. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, decidió no iniciarlo. En Oaxaca es por el rechazo a la reforma educativa. Para Red Informativa, reportó Dora Timoteo.